Música Somos unas chicas que en audio cada hombre a él y de producciones Música 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Sí, señor! ¡Súbeme, súbeme, que no me oigo, no me oigo! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Mamá, mamá! ¡Pero yo soy el fanático! ¡Y tú sí te pones loca, pero ya yo estoy lunático! ¡Para darte en la cama! ¡Túrenme, eso soy fantástico! ¡Como no te conozco, tengo que ponerme frántico! ¡Tú ojos están pidiendo que te metas con el lápico! ¡Grande de culo y eso me pone simpático! ¡Hay muchos que te tiran, pero esos tipos son básicos! ¡Esta noche tú eres mi gata y yo soy tu gatito! ¡Vamos a meterle abajo, tengo la lengua del ático! ¡Discúlpame si esta noche me puse un poco satigo!